Es una mujer que tiene una vida, digamos, confortable, en una zona de confort. Ella trabaja en una empresa de mercadotecnia. De la noche a la mañana le cambian el rumbo de su vida, porque es una mujer que tiene 35 años y una bloguera va a tomar su puesto en el trabajo, a ella la van a delegar un poco. Y eso, más otras cosas, su relación de pareja, por ejemplo, el hijo de su nueva relación, no de ella, sino de su pareja, que es muy chistoso, pero la saca de quicio. Todo esto conlleva a una bola de nieve en donde ella tiene que tomar una decisión y la decisión que toma es, ahora me van a escuchar todos. Y de ahí se van suscitando miles de cosas más. De eso se trata, ese es el arranque de la acción, básicamente de la organización. ¿Y nos podrías decir quién es parte del elenco? Bueno, Flavio Medina, Mariano Palacios y obviamente nuestro es que es Fernanda Castillo, que interactúa con todos ellos. Está también Calva, Alejandro Calva, que le hace de su pareja, que está excelente. ¿Y cuándo la terminaron de grabar? ¿Cuánto tiempo les llevó? Nos llevó aproximadamente un mes y unos días el hacerla. La hicimos hace casi un año, pero tú sabes que el sistema de construcción es largo y luego entra a un carril de programación que uno tiene que esperar para que sea el mejor momento para lanzar la película, que no tengas un rock poster en frente, cosas como esas. Todo eso retarda su estreno, pero fue una película que en los parámetros normales para la prep, la producción, la realización, la postproducción y luego su estreno, francamente es una película que se hizo rápido. Estuvimos por el sur de la ciudad, básicamente fue por el sur de la ciudad, parte de Insurgente Centro, más o menos, pero todo se realizó en la ciudad de Miguel. ¿Y qué te pareció trabajar con Nicolás? Bueno, Nicolás es una persona muy talentosa. Claro, él es el guionista original y el director original de la versión chilena, obviamente. Yo ya había hecho, no, perdón, con esto, yo ya había hecho, ¿Qué pena tu vida? Me dio mucha libertad para poder hacer ciertas modificaciones, ciertas. La premisa y la historia está. Pero estamos en México y hay que hacer ciertas modificaciones. Bueno, pues... Gracias. Gracias.